hola a todos los zapalletes, bienvenidos a siguiente gameplayeo nos hemos pasado la aventura de Ray en modo mania, ahora vamos con Mike en modo mania vamos a ver que cambios hay y como se juega vale, bonita estampa, dos sonics, los tengo repes joder, es que aquí te lo pones super fuerte y super confiante en plan me encanta vale hasta aquí es igual hay algo que queda a ver que cambios hay bien vale, la habilidad de Ray es el pisotón muy bien presiona a los tontos lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado que ten mucho cuidado porque como te vas hacia abajo y siempre tenemos toda la costumbre de darle otra vez al salto en el aire la podemos cagar vale por lo pronto primordial escenaldas vale tenemos el zapatito no 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 Pasadillos Las bolitas Las bolitas Ya tenemos velocidad Ok Bien Bien Esta es fácil, la secidita No me ralentices No te me ralentices No te ralentices que te repiento la vida Joder con la actualización de los cojanos Venga Lo vamos a coger ya Ahora Da igual Línea recta Ahí Ya tenemos Primera esmeralda con Rai Oye, Rai Mighty Perdón Recientemente que está jugando con Rai En el mismo gameplay anterior Y tiene la palabra Rai metida En la cabeza Pues nada Vamos a seguir con Rai Que ya tenemos La primera esmeralda Vale Que pegamos los pesatones ¿Qué estás cargando ordenador De los cojones? ¿Qué estás cargando? ¿Qué estás cargando? Bien Bien Uno Dos Y tres Bien Uno Dos Y tres ¡Claro! Bien Ahora vamos en serio Tenemos que encontrar las esmeraldas que hay aquí Las... Los bonos que hay Que fuerte que es el cabrón ¿Eh? Está al nivel de fuerza de... De knackers a lo tonto Vamos a ver Vamos a hacer anillitos Que se puede ver bien Vamos a hacer izquierda Que está la inventibilidad Y una vida Vale La... La... Había un bonus arriba Había un bonus en la zona de arriba Tengo que irme por la zona de arriba Por aquí no me debo ir Tengo que ir por la zona de arriba Míralo, míralo, míralo Ya sabía que estaba ahí Sabía que estaba ahí Sabía que estaba ahí Vale Llevo Vale A ver como llego Joder con las reidentizaciones ¿Qué cojones estás cargando ordenador de los huevos? ¿Por qué estás cargando? Joder Como quieras el bonus Por tu culpa de gracia Te va a caer Te voy a pegar Lo tengo aquí debajo ¿Le voy a pegar una patada? La va a sentir Hasta el IVM primero Que se fabricó ¿Qué la va a sentir? Me cago en la puta ¿Me va a putear hasta a mí? A ver ¿Cómo no está por ahí? Ahí está Segunda emeraldad Vamos por ella Vamos a cortar Un momentito la captura Bueno Vamos a seguir grabando Bien Vamos a ver Bien Segundo nivel Y el tercero es A tu vez ¡El RUFN! Vale He hecho mal la cadena Pero bueno La haré a la vuelta Bien Vamos a ir ganando Para el más 3 Ya estamos en el último match ¡Vamos! Esa esmeraldita cabrona Ya no me hace falta esa esmera Así que vamos con el atajo De la cantilada para abajo Vamos a ir para abajo Bien ¡Ole, ole, ole! ¡Te voy a coger! Lo sabes Te estoy oliendo Sí que te cuelo Segunda esmeralda Con Mikey Y va a ir a dar el ray ¡Ay! ¿Cómo está mi chinchilla? ¡Mirad! Está una encima la otra Así que son Para comérsela Me encanta Bien Vamos ahora Por el otro bonus Otro bonus Estaba Yo por ahí También estaba En parte alta Sé que hay otro bonus ¡Ve! ¿Habéis visto? Ahí me habría echado De los pinchos Pero no me han hecho daño De hecho Lo que va a pasar Es que se ha quitado Hacerse bola No es que seas inmortal O sí Bueno Pero que Cuando te terminé Hacer bola Sí era vulnerable Vamos a ver Bien A ver Sé que tiene que estar Por aquí abajo ¿Ahí? Creo que está ahí Creo que está ahí Esa sala me suena Creo que está ahí Tengo que bajar Tengo que lograr Bajar ahí abajo Vale A ver si podemos llegar Y creo que alguno está ahí Es que me suena un montón Esa sala Y creo que está ahí A ver ¡Ah! ¿No voy a poder? Yo que lograrán llegar Yo que lograrán llegar Como sea A ver ¡Ay! La mequepa yo Casi Voy a llegar ahí arriba Es que sé que está ahí el bono Es que Estaba en una zona redonda Con una cascada Quiero que sea esa zona A ver Bien ¡No! ¡Te caigas! ¡Cabrón! Tengo que lograr llegar O sea ¡Bien! ¡Hombre! ¡Inferencia! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! Vale Vamos a ver si podemos llegar No hay una actitud Que creo que no vamos allá Lo켜 ¡Ah Coño! ¡Adiós! No se acabó No Voy a Colérame Ahora Vemos que esto podría pasar Bien Cuidado, cabaleoncito Que te reviento Ya está, ese bot no me deja que no podía llegar ya Bueno Vamos con el mantito, clavón, clavito ¿Veis? Soy inmortal en ese sentido Que fácil es cargárselo con este ¿Veis? ¿Cuánto le pego? ¿O salto? Soy inmortal Se acabó Casi Se acaba Bien, se acabó Aguanta Bien Pues ya lo hemos pasado Green Hill con Mighty Ahora Lo voy a lanzar y está el otro Vamos En la geotérica del plan Lo voy a encontrarlo Ahí está Y os va a ir ando más por culo Si os reventare, ya no os preocupéis Son buenas horas Son buenas horas Me gusta Pues nada A ver la gota Que gracias a la animación Me gusta Bueno chicos Vamos con el siguiente game play out Nos vemos ahora Chau Chau